Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos una vez más a Duty Gameplays El día de hoy vengo a traeros información oficial sobre nuevas actualizaciones de GTA V Nuevos vehículos super, nuevas propiedades de lujo, nuevas formas de ganar dinero Nuevo sistema de creación de carreras acrobáticas Todo esto y mucho más vamos a ver en este vídeo Como siempre ya sabéis que os traigo todas las novedades en cuanto a actualizaciones Y ojo chicos porque queda mucho por venir durante las próximas semanas Pero antes de nada no olvidéis dejar vuestro super like y suscribiros si no lo estáis Para estar al día de todo y poder participar en todos los concursos que hacemos diariamente en el canal Para poder convertirte en multibillonario y poder tenerlo todo, todo el contenido de todas las próximas actualizaciones Que van a llegar a GTA V Así que chicos una vez dicho esto, comenzamos Pues muy bien chicos el día de ayer tuvimos noticias oficiales por parte de Rockstar En las que nos han anunciado un montón de cositas que van a llegar a Grandefauto durante las próximas semanas Un montón de actualizaciones y DLCs que vamos a comentar en este vídeo Voy a leeros lo que nos dice Rockstar, vale? Lo que Rockstar nos promete que nos va a traer en las próximas semanas Y vamos a analizar todo esto, el caso chicos es que nos van a meter un montón de cositas en el juego Una nueva actualización que va a ser la sucesora de ejecutivos y otros criminales Que si recordáis chicos fue el DLC que nos introdujeron las mansiones y los yates, vale? Aunque realmente las mansiones teníamos una expectativa bastante mucho más alta Y simplemente pusieron digamos propiedades personalizadas, vale? Pero bueno, el caso chicos es que Rockstar nos promete que va a traer como digamos la segunda parte de este DLC En la que nos van a meter más vehículos super, nos van a meter más apartamentos o más propiedades Que supuestamente van a ser propiedades de lujo Así que veremos a ver chicos con qué nos sorprende Rockstar ya sabéis que hace muy poquito estuve enseñando un garaje secreto que había en el mapa de GTA Y pudiera ser, chicos, aunque esto no es seguro ni nada, vale? Pero podría ser que nos sacase ese garaje en una mansión Sería lo suyo chicos, aunque ya no quiero hacerme ninguna ilusión Porque ya sabéis lo que pasó, como ya he dicho en la anterior actualización de ejecutivos y otros criminales Que teníamos la expectativa de que iban a salir unas mansiones super grandes Y si realmente nos salió, bueno, realmente no pusieron absolutamente nada, vale? Nada del tema de mansiones, simplemente como ya he dicho propiedades que se podían modificar Pero el caso chicos es que voy a deciros todo lo nuevo que anuncia Rockstar para este próximo DLC Va a ser un DLC de robos, vale? Un DLC de robos en el que nos dice que vamos a poder embarcarnos en nuevas aventuras en las finanzas Y el delito grave, es decir, vamos a tener organizaciones, ya sabéis, igual que en el otro DLC Y vamos a entrar en un mundo lucrativo y peligroso Donde vamos a trabajar con nuestro equipo desde nuestra propiedad, vale? O sea, desde las nuevas propiedades que van a introducir Creo que va a ser algo parecido al tema de los atracos Ya sabéis que se reunía todo el equipo en, digamos, en una propiedad, vale? Pues creo que esto va a ser algo parecido Las propiedades van a servir como sede de nuestra organización y almacenes para su mercancía caliente, vale? Trabajar con el equipo en una sección de grandes propiedades Que sirven para la organización y almacén de su mercancía O sea, nos dice que vamos a poder gestionar el inventario directamente desde nuestra casa, vale? Disponiendo, o sea, pudiendo comprar y vender cualquier cosa desde joyas a narcóticos O suministros médicos a partir de una variedad de proveedores nefastos O sea, chicos, que vamos a poder hacer nuevas formas O sea, vamos a tener nuevas formas de poder ganar dinero en GTA V Y esto, la verdad, es algo que me gusta bastante, vale? Porque ya sabéis que últimamente es muy, muy difícil el poder conseguir dinero en GTA V, vale? Así que, chicos, nos promete esto Que nos va a meter nuevas formas de ganar dinero Con el tema de los robos Ya veremos, chicos, cómo lo van a poner Pero el caso es que, de momento, pinta bastante bien Después nos dice también que nos va a tener una actualización bastante importante Para el mundo salvaje de las carreras en GTA V Online O sea, van a introducir un nuevo reino de juegos creativos y divertidos No sé, chicos, con esto a qué se refiere Bueno, realmente que van a poner nuevas formas de carreras Esperar una gran cantidad de vehículos nuevos O sea, chicos, nuevos vehículos Y la escena inspirado creador será conseguir un nuevo y vasto conjunto de accesorios Es decir, que nos van a poner también accesorios, creo, para los vehículos, vale? Las carreras y creaciones de estilo y ensayo y otras posibilidades de juego Que seguramente desafían la imaginación Como estáis viendo, chicos, en la foto esta Es algo completamente alucinante que nunca habíamos visto en GTA V Es como una especie de... No sé, chicos, es como un tubo, vale? Un tubo por el que vamos rodeando aquí el edificio Como estáis viendo Y el caso, chicos, es que según lo que yo he entendido, vale? Van a hacer una especie de sistema nuevo para crear carreras En la que creo que van a introducir nuevos elementos Como los tubos estos de los que estáis viendo ahora mismo en esta foto Para crear carreras O sea, van a poner nuevos elementos Que vamos a poder poner en las carreras Y va a estar, la verdad, bastante divertido Se van a crear un montón de nuevas carreras Un montón de cositas chulas Y también, chicos, vamos a tener un nuevo modo adversario En el que nos dice que hay nuevas ubicaciones próximas Donde un grupo de atacantes deben robar paquetes codificados de defensores O sea, chicos, también van a poner nuevos modos adversarios Y ya os digo que a partir de ahora van a venir un montón de actualizaciones Un montón de minijuegos Un montón de cositas nuevas para GTA V Ya sabéis que estaremos informando de todo aquí en el canal No olvidéis de suscribiros para estar al día de todas las novedades de GTA V Ya sabéis que todo lo estamos trayendo muchísimo antes de que salga Así que, chicos, como ya he dicho No olvidéis de dar un like Y compartir el vídeo con vuestros amigos Es muy importante para que sigamos creciendo No olvidéis tampoco dejarme vuestra opinión en los comentarios Si creéis que este DLC va a estar para consolas de antigua generación O alguna de estas actualizaciones La van a poner para consolas de antigua generación Chicos, según mi opinión No va a estar, ¿vale? Todo esto ya sabéis que no están sacando absolutamente nada Para consolas de antigua generación, desgraciadamente Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!